¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog! Ya estamos de vuelta, hoy es lunes 1 de abril Aquí vamos Leo y yo, descapadas, madre e hijo No, la verdad es que vamos a... Dime Y yo me explico... Sí, se te ha caído el calcetín con el roce del tenis Que... vamos de camino al materno Que siempre vamos... Cariño, ¿dónde vas? Por aquí no es, mi vida Leo, cariño, que llegamos tarde, vamos, por favor Que siempre es por Bruno, pero hoy es por Leo Y es que tiene la prueba de la alergia Que ya os conté que Leo es alérgico al huevo Y desde que tenía, pues desde que le salió la alergia con 10 meses o así Pues todos los años tiene que ir al materno a una revisión Porque la alergia al huevo, por lo visto, pues se va quitando Yo creo que ya no tiene alergia Porque muchas veces ha comido tortitas A ver, huevo... Ya puede comer huevo cocido Desde el año pasado le hicieron la prueba con el huevo cocido y la toleró Así que desde el año pasado puede comer huevo cocido Pero huevo frito, tortilla y todo eso no Y hoy tenemos la prueba con la tortilla Para ver si ya puede comer tortilla O sea, el huevo menos hecho Y vamos a ver Que yo creo que ya se la ha quitado por eso Porque muchas veces ha comido tortitas O algo que no nos hemos dado cuenta Y llevaba huevo Muy poquillo, pero a veces, pues, ha comido Yo siempre llevo el polaramine Que es para alergia, siempre la llevo encima Y nunca, la verdad que nunca le ha pasado nada Así que hoy sabremos si ya Leo por fin No tiene alergia al huevo Ay, qué gana De ya no tener que estar pendiente Ay, que no coma el niño tortilla Ay, que no coma mayonesa Ay, que no coma... Y cuanto más mayo se va haciendo, peor Porque en los cumpleaños y todo eso Hay que estar más pendiente Pero bueno, así que hoy toda la mañana Estamos en el materno Y Bruniti se ha quedado en casa de mi madre Porque iba a venir mi madre conmigo A acompañarme Para ayudarme con Bruno y eso Pero me dijo mi madre el otro día Y por qué no dejas a Bruno mejor en mi casa Y ya está, y vas tú sola con Leo Y digo, pues mira, así nada más Tengo que estar pendiente de Leo Así que eso he hecho He dejado a Bruno en casa de mi madre Vamos gordis Y Leo y yo nos hemos venido Que también le viene bien Tener un momento Aunque el día no es muy... No vamos a hacer una cosa muy divertida Pero también le viene bien estar conmigo Así los dos solos Porque últimamente está un poquillo con celos Me preguntáis mucho Y siempre digo que no Pero es verdad que últimamente Sí se le está notando Con más celillos Pero bueno Así que estoy pensando A ver si ahora este mes Un día nos vamos otra vez al cine Javi Javi y yo Lo llevamos al cine A él solo Así que bueno A ver si es Y ya está Os dejo que ya vamos a entrar Que llegamos un poquillo tarde Buenas tardes Bueno, cambio de compañero De acompañante El durito está ahí Frito, no sé si lo veis Y bueno Esta mañana Os cuento un poquito Al final La cita La revisión de Leo Ha ido muy bien Se ha comido la tortilla entera Bueno, hemos estado 5 horas al final Desde las 9 de la mañana hasta las 2 Y cada 20 minutos Cada media hora Le iban dando un trozo Un trocito Cada vez más cantidad Hasta que ya se ha terminado La tortilla entera Y bien No le ha dado reacción ni nada Así que ya le han dado De alta O sea, le han dado el alta En el tema de la alergia Que ya, pues eso Le tengo que ir dando Tortillitas francesas Tres veces a la semana Dentro de un par de meses Integrarle la tortilla de patacas Un poquito como menos cuajadita Después el huevo frito Y así progresivamente Así que súper bien Y ahora pues Bueno Me hemos comido en casa de mi madre Ya aprovechando que estábamos allí A la casa Y luego ya hemos vuelto Hemos recogido a Javi De la casa Que estaba Que estaba durmiendo Y nos hemos venido al inglés Que tiene Que tiene hoy Leo Inglés Ahora mismo está ahí Y nosotros nos hemos venido A nuestra cafetería de confianza A merenda Yo me he pedido el zumo De naranja freselada No como siempre Y Javi Café Y pan Un bocadillo Por cierto La cafetería es esta La buena espiga No sé si lo meten Y eso Le he comprado también Unas pegatinas A Leo Porque Ah va Se lo prometí esta mañana Y ahora me he llegado Un chino Y le he comprado Esta de la patrulla canina Que vienen un montón Y está muy chula Y ya está ¿Tienes algo que contar? No Y Brunito Eso está dormido Lo he llevado también Al centro de salud Ya aprovechando Que estaba allí en Málaga Porque estaba Como cojillo Con bastante todo Y una respiración Así muy ronca Pero lo he llevado Y está bien Me ha dicho Que le siga dándolo A elosol Que se le nota Como de aquí Pero que no está cogido Del pecho ni nada Así que ya está Todo bien Chicos Chicas Mirad ¿De qué son las pegatinas? Las patrullas caninas Que caen pegatinas ¿Te gustan? ¿Te gustan o qué? Sí Son chules Mira mami ¿Qué pasa? Estas son mis Oye que todo Está mi florita Sí Está mi florita Muy bien Te han gustado, ¿no? Sí Vale Me alegro Hola Hola ¿La Luniti? ¿Estás despertado? A quien se las va a enseñar A quien se las va a enseñar A quién se las va a enseñar A dicen a ser a Luniti Que ya se han ido Tus amigos Uno no puede comerte Las pegatinas Claro que no Las pegatinas no se comen ¿Leo quiere ir al parque? Buenos días Uy, está justamente el sol aquí Espero que me veáis bien Está aquí el sol Hoy es el día siguiente Hemos dejado ya a Leo en el cole Son las 9 y 10 Y hemos venido a la farmacia Que ha salido Javi A recoger la leche de brunitis Y ahora vamos a atención temprana Ya empezamos con la rutina Post-vacacional Y después tenemos que ir también a hacer un par de cosas Entregar unos papeles Para el sábado Eso, entregar unos papeles No haría falta también ir a la biblioteca Lo que pasa es que no hemos cogido los libros De Leo a entregarlo Porque se caducó el plazo ayer Y esta tarde Tenemos también una cosa muy guay Que vamos a ir a ver En la guardería de Bruno Que Bruniti empieza la guardia en septiembre Con un añito y medio Va a empezar la guardia Porque Leo no fue Leo no fue a la guardia Directamente empezó en septiembre en el cole Pero pensamos que para Bruno Va a ser importante Empezar a relacionarse Pronto Porque es verdad que a Leo Le ha costado un poco Empezar a relacionarse con niños Porque él estaba acostumbrado a relacionarse Con personas más mayores Pero con niños no Porque cuando íbamos al parque Pues no había niños O él iba a su rollo Entonces Pensamos Como Bruno también empieza el cole Más mayor Que ¿Por aquí era Nelly? Sí, por esta Empieza Vale, vale Bruno va a empezar ya el cole Con los tres años cumplidos Los cumple en mayo Y empieza el cole en septiembre Y Leo no Leo empezó el cole con dos años Entonces por eso pensamos Que es importante Que le Espérate Es de tu subida y bajada De su adiós Ah, entonces no se puede poner aquí No, es quince minutos Eso Que se empiece a relacionar pronto Con niños Para que luego cuando entre en el cole Pues ya Esa cosa de sociabilizar Ya la tenga Como superada Como Que no le cueste trabajo Porque si ya de por sí a lo mejor Tiene un poquillo de dificultad Por parte de otros niños Pues por lo menos Que por su parte No quede Y Y eso es lo que vamos a hacer Así que en septiembre Empieza la guardia Y esta tarde Pues vamos ahí a conocer la guardia Y a entregar los papeles Ya Y nada Os dejo que estamos ya aquí En atención temprana En el centro Voy a aparcar Bueno, Javi viene también Porque descansa esta noche Buenos días Y eso Y empezamos el día Música Ya estamos en casa Uy, espérate que me veo súper oscura Está Javi ahí poniendo lavadora Que entre que hemos llegado del viaje Y ya ha estado lloviendo Y ayer estuvimos Todo el día afuera con el tema de Leo, de lo del... Espérate, voy a sacar a Lori Espérate, también me solicito un rato Pues eso, que tenemos Todavía las maletas Del viaje Ahí hay una Y ahí está la otra Para poner Para lavar toda la ropa Y os voy a enseñar Que me acaba de llegar el pedido de Huetaca Bueno, acabamos de llegar a la casa En breve nos tenemos que ir a por Leo Pero Hemos dicho, bueno, en vez de estar ahí En la puerta, sin hacer Pues vámonos para la casa Que me había llamado el repartidor Y me había echado el paquete Por encima de la puerta Así que voy a aprovechar Os lo voy a enseñar Os voy a enseñar también Esto que compramos allí en Oporto Que en el vídeo Lo de la tienda esta de conserva De sardinas y eso Os enseñé el paquetito Pero no os enseñé lo que había comprado Así que voy a aprovechar Y también os lo voy a enseñar Pero primero os voy a enseñar Lo de Huetaca Un segundo Vale, esta semana He pedido Que por cierto Nos viene súper bien Porque hoy no tenemos nada Es que tampoco hemos tenido Ni tiempo De ir al Mercadona A hacer compras Así que estamos Con lo que nos queda En la nevera Y nos viene súper bien El pedido Que me ha llegado hoy Porque vamos a comer Hoy vamos a comer Huetaca Pues eso He pedido esta semana Pulpo Para no variar Y cuatro tapecitos Uno de pollo A la parmigiana Con pene Que es macarrones Este por aquí Salmón con salsa De miso Arroz y verduras Salmóncito Estofado de pollo Con patatas Y este creo que era Salmón también Sí Salmón con salsa De neto Y mix de verduras Me ha dado a mí Por el salmón Esta semana Y listo Esto es lo que he pedido Y de De las conservas Que por cierto En Oporto al menos Hay un montón Un montón Un montón De sitios Que venden La típica La teita De esta De conserva En el mercado En tiendas Que te vas encontrando Por la calle En todos lados Pero la verdad Que donde la encontramos De mejor precio Fue esta Minerva Se llama Y tenía un montón De cosas Y eso Con Cosillas con descuentos No sé Estaba muy bien Y entramos Y entramos De casualidad Esta estaba Al lado Del mercado Y el mercado Volado Estaba al lado Me llevo la caja ¿No? Sí Y compramos Paté de sardinas Picante Todavía obviamente No hemos probado nada Porque lo estoy abriendo Ahora bien Caballa En aceite picante Con Con picles Me parece que No sé Con pepinillo Con guindilla O algo así Atún en aceite Normal Este es de otra marca De la marca de la góndola Bueno estos dos Son de la marca de la góndola Pero es la misma tienda En Minerva Y este Sardinas También en aceite En aceite picante De Minerva Y el paté también es de Minerva Y ya está De hecho es lo que Lo que compramos Y me salió por menos De 10 euros Todo esto Estaba más o menos Que a 2 euros A 2 euros Cada lata Y listo Brunito está ahí Que lo he puesto En el patio Mira Qué bien está Hola Hola Le encanta el patio Muy bien Y eso Voy a meter todo En la nevera Bueno voy a dejar Fuera Lo que vamos a Uy Qué oscura se me ve Lo que vamos a comer Que creo que a Leo Le voy a poner salmón Yo a lo mejor También me como Otro de salmón Y Javi No sé lo que querrá Ahora le preguntaré Porque Acaba de salir A tirar la basura Y Bueno ahora me tengo Que poner también A tope Cuando recoja a Leo A hacer un reel Que Que tengo que entregar Hoy a una marca De colaboración Que me lo mandó Mientras estábamos En Portugal Y le dije Que estaba de viaje Que no Que no iba a poder Hacer nada Y ahora justo hoy Me dice Que se lo tengo que Entrega ya Y todavía Ni lo he grabado Ni lo he editado Y me lo ha dicho Esta mañana Que justo estábamos Fuera Me ha entrado un agobio Increíble Así que nada Más que recoja A Leo Y como vamos Me voy a poner a hacerlo Para entregárselo hoy Y Y ya está ¿Qué hora es? La 1 y 20 Pues Tengo que rellenar Ahora también La matrícula Para la guardería De Bruno Así que creo que Lo voy a hacer ahora Buenos días Hoy es el día siguiente Bueno No sé ni Qué fue lo último Que grabé ayer Pero Bueno Para resumir Estuvimos en la En la guardería Centro de educación infantil Mejor dicho Lo que pasa es que Ya la costumbre Pues decimos guardería Aunque esté mal dicho Y A ver Espérate Que no me está Con la luz Que tan buena Que he entrado hoy Por la ventana Y se está poniendo oscuro Ahora más o menos Que Que nada Pues eso Lo guardería Pues bastante bien Sobre todo La La directora Súper Súper apañada Que es La que va a ser La sello De Bruno El año que viene Porque ahora mismo Dice que está Con los más mayorcillos Entonces El año que viene Pues empieza Con los Con los más pequeños Así que sería Como la seño De De Bruno Y otra muchacha Que también La La conozco De Del grupito De madres del cole Pues Pues una de ellas Es la Es seño En esa guardería Y Y también pues Va a ser la de La de Bruno Y nada Al final estuvimos Llegamos a las 5 Y salimos a las 6 y media Tuvimos una hora y media allí De chachara Y rellenando los papeles Y eso Pero bueno Bien Contenta Y es verdad que luego Por la noche Me estuve así Pensando Y digo Ay es que me da penilla Aunque Ya os dije que Lo hago Realmente por Bruno Porque Para que no Para que no tenga problemas De De socialización Cuando Bueno Social O socialibilidad No sé muy bien Como se dice la palabra Cuando empiece el cole Y eso Pero es que luego No sé Digo Ay me da Me da penilla Aunque ya tendrá Un añito y medio Que no es que Vaya Hay muchos bebés Que Que empiezan Muchísimo antes Incluso antes de cumplir el año Pero Pero bueno Digo bueno A unas malas Pues no No lo llevo O ya está O lo llevo Pocos días Y si veo que Que lo he hecho Mucho de menos No sé Pero bueno Por lo menos Ya está apuntado Que mira Leo Que lo Lo intentamos Cuando me quedé embarazada De Bruno Lo intentamos Meter Para que Para que empezara Eso A A socializar Más con niños Y eso Para que no le chocara Tanto el nacimiento De Bruno Y al final No pudo ser Porque ya no había plaza Era mitad de curso Y ya no había plaza Entonces Hoy es Viércoles Ojo Estoy con los mocos Mira es que siempre me despierto Por la mañana Fatal Súper atorada Me voy a poner ahora mismo Que he puesto ya el trípode A grabar un haul Que tengo ahí En la bolsa Que ya lo habría La habréis visto El domingo O sea ayer Si este vídeo Supongo que lo voy a subir El lunes Lo habréis visto Ayer domingo Que es un haul De chin De cosas De Del hogar Así que si no lo habéis visto Pues Id a verlo Y Y También Tengo que Ordear un poquito La habitación Me gustaría también Hacer como un Mini cambio de armario Porque es verdad Que ya está haciendo calor Pero no hace tanta calor Como para ya Sacar toda la ropa De verano Así que seguramente Lo que voy a hacer Es guardar los jerseys Que eso seguro Que sí Que no me lo pongo Y sacar las camisetas Vanas cortas Porque ahora estamos Como en En la etapa Esta De entretiempo Que te ponen Los pantalones Largo Pero una camiseta De manga corta Y encima Una chaquetita O eso Pues así es como estamos Porque por la mañana Hace fresquillo Pero luego a la hora A mediodía A la hora de ir A porleo Incluso por la tarde Hace bastante calor Así que creo que voy a Si me da tiempo Voy a hacer eso Porque Javi está abajo Con Bruno Y a las 12 Nos tenemos que ir A atención temprana Bueno a las 12 y media Pero tenemos también Que llegarnos a Mercadona En fin Tenemos que hacer una compra Grande Así que os la enseñaré También en este vídeo La compra de Mercadona Y luego esta tarde Seguramente vamos a ir A Torre del Mar A dar un paseo Por el Paso Moritmo Que está haciendo Súper buen tiempo Y a descambiar A devolver los libros De la biblioteca De Leo Porque yo todavía No me he terminado El mío El de alas de hierro Que es la segunda parte De alas de sangre Que por cierto Os lo recomiendo muchísimo Es verdad que la segunda parte El de alas de hierro No me está gustando mucho Tanto como el de alas de sangre El de alas de sangre Me tenía súper enganchada Desde el principio Y el de alas de hierro Me está Me está costando Se supone que Que se empieza a poner interesante Más adelante Pero todavía No he llegado A ese momento Y nada Os dejo Que eso Que me voy a poner A hacer el El hall Y luego hablamos Esto es nata Mira está los lugares Ahí Aquí 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 ¿Qué es cobalo? Está acercado de aquí Ah porque lo voy a llevar a la cámara Le vamos a hacer un cobrillo de zumita En el nino ¿Vale? ¿Y para beber? A ver si te gustas Yo no te gustas ¿Bocadillo no? Yo quiero un poco bocadillo ¿Te gustas un cobrillo? ¿Te gusta el zumito? Vamos a ver ¿Uno te gusta el zumo? ¿Te gusta el zumo? ¿Quiere ahí? Sí ¿Quiere el león? Abre tu pan en el lindy ¿Me da su bocadillo? Sí Pero ponete que tenemos que cortar como pares Ok Yo le pongo el cetocito ¿Quiere el león? No Mira Mira que va a dormir Mira ma No 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 Gracias por ver el video. Buenas tardes. Bueno, al final de esta mañana, cambio de planes total. Y es que cuando grabé el haul me puse a editar vídeos que me quedaban del viaje y todo. Y luego ya justo nos fuimos a atención temprana, no hemos ido al mercadón al final. ¿Qué hemos comido hoy? Ah, es verdad. Saqué pollo del congelador e hice cuscús con pollo al limón. Vamos, cariño. Y esta noche cenaremos cualquier cosa. Y ya mañana iremos a Mercadona. Así que ya en la compra del mercadona la enseñaré en el siguiente vídeo porque hoy ya voy a cerrar este vídeo. Hemos merendado en una cafetería que llevará poco tiempo porque la vimos hace pocas semanas. Y dijimos, ay, tenemos que venir a probarla. Se llama moca. No, cariño, es que vamos para Biblio. Ahora vamos para allí, ¿vale? Bueno, Leo está aquí con el patín. Que hoy hace ya tiempazo aquí en Málaga. Javi y Bruno van ahí delante. Y la cafetería normalita, la verdad, para repetir no nos ha gustado. Pero bueno, y le he dado por primera vez zumito de naranja a Bruno. A mí me coge el palo. Cariño, pero tienes que aprender tú solo, mi vida. No, coge este palo. Venga, dame, coge el palo. ¿Cógelo? Cógelo tú, Gordy. Que es la primera vez que le daba zumo de naranja a Bruno en el biberón. Obviamente, en los purés de fruta y eso, ha tomado naranja. Está rico. Pero así en biberón es la primera vez. Y es que con Leo, todas las mañanas le daba zumo de naranja en un... Como en un biberón, era un vaso biberón de estos. Como los primeros vasos, ¿no? Que se le dan a los niños, los vasos de iniciación, no sé cómo se llama. Espera, Leo, cariño. Y ahora quiero hacer lo mismo con Bruno. Así que, como ya está comiendo mejor Bruno, pues creo que ya es el momento de que se tome su zumito de naranja por la mañana, que está muy sano y está muy bueno. Así que mañana cuando vaya al Mercadona, compraré naranjas, naranjas de zumo, y le haré todas las mañanas su zumito. Y a Leo también, claro. Ya pues a los dos le haré su vasito de zumo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿La moto? Y bueno, vamos a la biblioteca de cambiar los libros de Leo, que se les pasó ya antes de ayer. Antes de ayer fue la fecha. Es un coche, bol, y te vas a dejar por la puerta. Leo. Y después pues vamos a ir al paseo marítimo a pasear un rato, que hace tan buen tiempo, hace tan buen tiempo que es lo que apetece, irnos un ratito al parque y eso. Y que los niños, bueno, que Bruno no va a pasear, pero que tome un poquito el solecito. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¡Bájale! 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 ¡No! ¡No he hecho pa' aquí! Chico, voy, acabo de bajar, vamos, si ahí vamos, venga, al del faro, vale, al parque, vamos, vamos al parque del faro, ese es el faro, allí, va a ese lado, para la derecha, para la derecha, para la derecha, para la derecha. Chico, voy, acabo de bajar, vamos, si ahí vamos, si ahí vamos, si ahí vamos. Chico, voy, acabo de bajar, vamos, si ahí vamos. Chico, voy, acabo de bajar, vamos, si ahí 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 vamos. Y nosotros vamos a cenar porque le he hecho a León una tortillita francesa que ya tiene que estar comiendo tres veces a la semana tortilla para que vaya creando la inmunidad y no vuelva atrás. Y nosotros pues estamos comiendo las latas que compramos en Oporto que ya os enseñé. Javi ha abierto ese de paté de sardina y yo voy a probar este, el de sardina picante de la marca Minerva. Voy a abrir delante vuestra y ya os lo enseño. El paté está bueno. Sí, el paté está bueno la verdad y pica un poquito. Al principio parece que no pero te deja el rebustón, ¿verdad? Vamos a ver cómo viene esto. Ah, con pepinillo, ¿ves? Ah, y con guendilla también. No sabía si era con guendilla o con pepinillo y al final te vienen las dos cosas. Sí. ¿Voy a la sardina? ¿De paté? Si quieres pan. Ah, pan no. Yo con los piquitos. Pues nada. Esto lo que pasa es que viene de aceite hasta arriba. Sí. Me voy a poner que no vea, pero bueno. Pues nada, vamos a cerrar ya el vídeo que vamos a ver From, la serie From, que es de miedo, de HBO. Yo tenía muchas ganas de verla y cuando nos pusimos el HBO hace poco, pues corriendo me puse a verla. Me puse a verla una noche, que trabajaba Javi, estaba yo sola y luego tuve pesadillas. Así que digo, ya está, no la puedo ver sola, tiene que ser con Javi. ¿Ya os habéis visto Makeup of History? Bueno, sí, pero eso ya la hemos visto. No, si está la no he visto. Bueno, ya la veremos. Y eso, que tengo muchas ganas de verla. La de From. Y ya está, y vamos a... Llevamos... ¿Qué llevamos? Un minuto. Un minuto, ¿no? La acabamos de poner, vaya. Así que nada, que nos vemos en el siguiente vlog, que muchos besos y adiós. 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 Adiós.